¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy voy a ser muy directo contigo. ¿Sabes cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual no tienes la vida que deseas? ¿Cuál es el motivo por el cual no estás consiguiendo tus propósitos, tus objetivos y metas en la vida? No es fundamentalmente porque no seas una persona suficientemente lista. No es porque no estés suficientemente preparado. No es porque no tengas perseverancia. No es ni tan siquiera porque no sepas cómo conseguirlas. Por encima de todo, el motivo fundamental por el cual no estás consiguiendo tus sueños es porque no estás realmente comprometido. Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo voy a hablarte de ello. A diario recibo decenas de correos donde me explicáis las situaciones que estáis viviendo en vuestra vida. ¿Y sabéis qué ocurre? Que el 90% de los textos están enfocados en cosas que vosotros no podéis controlar. Vuestra pareja, vuestros jefes, vuestros empleados, en caso de que seáis jefes, vuestros hijos, vuestros vecinos, vuestros padres, etcétera, etcétera. Siempre el foco está puesto fuera, en el exterior. ¿Y sabéis realmente lo único que podéis transformar? Vuestra actitud. Y cuando entramos en esta esfera de la transformación, de la modificación, de la transmutación de nuestras creencias y nuestros hábitos, la inmensa mayoría de personas lo único que hacen es poner excusas. De forma simple podríamos decir que queremos que cambie el exterior, que cambie nuestra vida, que cambien las cosas en este año que ahora iniciamos, pero nosotros no estamos real y firmemente decididos a cambiar. ¿Sabes qué observo también de forma muy común? Que la inmensa mayoría de personas tienen el desarrollo personal simplemente como una moda, como un entretenimiento, como una evasión de su vida rutinaria, pero no poseen un compromiso absolutamente firme por transformarse interiormente. Respóndete sinceramente, porque si no lo haces, al único que estarás engañando es a ti mismo. ¿Estás realmente comprometido al 100% sin excusas a conseguir tus metas en la vida? ¿Estás realmente decidido a hacer lo que haga falta por convertirte en el hombre o la mujer que debes ser para conseguir tus metas? Es innegable que tú, yo y absolutamente todas las personas en el planeta estamos condicionadas por unas circunstancias, ya sean sociales, económicas, familiares o de cualquier otra índole. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿estoy realmente dispuesto a superar esos condicionantes? ¿Estoy realmente decidido a dar el 100% de mí mismo o de mí misma para superar las adversidades que a día de hoy existen en mi vida? ¿Qué tipo de persona eres? De aquellas que están verbalizando continuamente, es que esto, es que lo otro, es que lo de más allá. O por el contrario, del grupo de los triunfadores, que sólo tienen en mente el sí puedo. ¿Vas a hacer como la mayoría y seguir posponiendo de forma indefinida tus metas? ¿Seguir aplazando tus sueños? O por el contrario, vas a ser del grupo de los ganadores y vas a tomar acción para transformar tu vida. Ya sabes que la decisión es tuya y vivir la vida que deseas es algo que depende única y exclusivamente de ti. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te informe cada vez que subo un nuevo vídeo y regístrate gratis en mi web lasleyesdeléxito.com para recibir materiales y mucho más contenido sobre desarrollo personal y negocios.